De esta forma, los niños y niñas ya celebran un anticipo de Navidad en el comedor Mitareití de Doña Sara Servian, ubicado en Tablada Nueva de Asunción. Este comedor social permite que muchos niños en extrema pobreza accedan al alimento diario, gracias a la colaboración de las personas y empresas. Los donativos van desde el almuerzo navideño hasta lotes de juguetes, golosinas y productos alimenticios. Recibimos donaciones para la alimentación de criaturas, juguetes para criaturas. Hemos recibido una heladera porque se nos han regalado dos heladeras en desuso. Hemos gastado mucho y después se nos pudrió toda nuestra verdura, todo no teníamos para comprar. Vinieron unos chicos acá y vieron cuando estábamos llorando por nuestras verduras y nos dijeron una hermosa heladera. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes ahora de este comedor? Lo más urgente, leche, azúcar, cuchero. En este comedor actualmente se da alimento a más de 200 niños, niñas y bebés. Realmente pasaron ya por aquí 600 personas en 10 años. Ya mis niñas hoy vinieron con hijo en brazo, que te da tristeza. Ahora estamos abriendo el curso de computación, de inglés, de música, para que las chicas se formen, para que no tengan al día siguiente 13, 14 años, que ya no vuelven a tener marido, que no tengan. He pedido mucho al Ministerio de Salud o al Ministerio de la Niñez y Adolescencia que vengan a darle una charla a mis niñas. Nunca he podido conseguir. No sé, tenemos que ser aquí política, tenemos que ser algo para que vengan a atendernos. Porque estos niños son paraguayos también, son hijos de paraguayos. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.